Con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias ilícitas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes zacatecanos, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la División Científica de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de Orientación y Vinculación Ciudadana, impartió en instituciones educativas de Guadalupe y Río Grande el Taller de Prevención de Adicciones. En el marco de las actividades programadas en el Año de la Paz Zacatecas 2024, el gobierno que encabeza el mandatario David Monreal impulsa acciones que permitan prevenir e informar sobre el consumo de drogas y con ello prevenir la comisión de diversos delitos y captación de los jóvenes por los grupos delincuenciales. En ese sentido, el personal de la Dirección de Orientación y Vinculación Ciudadana y Policía Cibernética asistió a la Escuela de Educación Media Superior del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y Servicios, CETIS, número 113 en Guadalupe. En un acercamiento de sensibilización a los jóvenes estudiantes, se abordó el tema del daño y las repercusiones que causan el consumo de sustancias prohibidas. Las autoridades atendieron a un total de 107 alumnos, dos directivos, 29 administrativos y 46 docentes. Asimismo, fueron capacitados 118 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas y 219 alumnos de la Escuela Secundaria número 45 Galileo Galilei, ubicada en la comunidad de Loreto, en Río Grande. A través de estas charlas, las y los alumnos de los diferentes niveles educativos reconocieron los conceptos generales del tema de adicciones, así como los tipos y la clasificación de las drogas, los factores de riesgo a nivel salud y las consecuencias sociales que trae consigo el consumo de estas sustancias. Mediante estas actividades, se busca concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre el consumo, aportación y distribución de drogas, además de contribuir en la prevención de dichas conductas de riesgo, las cuales pueden poner en riesgo su integridad física y psicológica.